Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en CVS esta semana. Las ofertas semanales comienzan hoy domingo y terminan el sábado. Buenísimas, buenísimas ofertas. Así que antes de comenzar, como siempre les quiero agradecer el apoyo al canal. Muchísimas gracias por siempre comentar, darle like al video. Si no se han suscrito, yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo mis videos. Así que con eso dicho, vamos a comenzar. Lo primero es la oferta de Hallmark. Cuando compras 3 tarjetas de Hallmark de 2 dólares en adelante, te regresan 3 dólares de Actionbox. El límite de esa oferta es 1 por tarjeta. Yo hice la oferta un poco similar al plan de ofertas que compartí. Compré 3 de las tarjetas de 2 dólares. Pueden ver que es de 2 dólares porque acá atrás lo dice. Así que por los 3 de ellos fue 6 dólares y luego compré 4 de las bolsitas de 49 centavos. También son de Hallmark. El precio por los 7 productos fue 7 dólares con 97 centavos. Yo tenía 2 cupones personalizados de 4 dólares en la compra de 5 Hallmark. Y uno era de la semana pasada y otro era de esta semana. Así que ambos aplicaron. Uno se redujo a 3.96 si no me equivoco. Para hacer el total gratis porque ya saben que en CVS por lo general no eran overage. Pero uno de mis productos sí me dio overage y ahora se los comento. Pero luego de los cupones personalizados, estos me salieron completamente gratis. Pero por comprar 3 tarjetas de 2 dólares o más me regresaron 3 dólares de Axia Box. Así que estos 7 productos me salieron completamente gratis y una ganancia de 3 dólares. Así que revisen sus cupones personalizados a ver si ustedes tienen esos cupones porque pues salen muy bien. Ahora si solamente tienen uno del cupón de 4 dólares en la compra de 3 como compartí en mi plan de ofertas. Lo que pueden hacer es comprar 3 de las tarjetas de 2 dólares y luego 2 de las bolsitas de 49 centavos. Su precio sería 2.98 pero recibirían 3 dólares. Así que de todos modos los haría gratis. No con ganancia pero gratis. Así que buenísimo allí. Los siguientes son los detergentes de All que están al precio oferta 2.99. Hay un cupón digital de 1 dólar que aplicó bajando el total a 1.99. Ahora en una de mis tarjetas yo tenía un cupón de 2 dólares en la compra de All Detergent. Pero solamente califica el líquido y en mi tienda desafortunadamente solamente tenían estos. Así que pues ahí está. Pero si ustedes tienen ese cupón y en su tienda tienen los líquidos. Entonces puede que les salga completamente gratis luego de utilizar el cupón personalizado. A mí me llegó el cupón personalizado de 2 dólares. Y si eso hubiese aplicado con el cupón digital me hubiese salido completamente gratis. Los siguientes son estos papel higiénico de la marca Regio. Son de 4 Maxi Rolls. Están a compra uno y el segundo te sale gratis. En mi tienda estos están a 4 dólares con 99 centavos. A mí me llegó un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de uno. Que aplicó bajando el total a 2.99 por los dos. O 1.50 por cada cuatro rollos. Que no es la mejor oferta que hemos visto pero pues buenísimo allí. Así que si ustedes tienen ese cupón personalizado. Sepan que esta marca está a compra uno y el segundo te sale gratis. Y el cupón aplica sin ningún problema. El siguiente producto. Este producto me dio Overage. Y luego se los voy a enseñar en el recibo. Pero este Vizine está en mi tienda a 6 dólares con 29 centavos. Yo tenía un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de cualquier Vizine. Luego otro de 2 dólares en la compra de cualquier Vizine. Y luego hay un cupón digital de 1.50 dólares en la compra del Vizine. Todos esos cupones aplicaron. Ninguno de los cupones personalizados se redujeron. Así que esto. O sea. Aplicó 6 dólares con 50 centavos en cupones. Y esto costó 6.29. Así que esto me dio un poquito de Overage. Que la verdad. Ya saben que CVS no da Overage. Pero a mí me dio Overage. Bien raro. Si a ustedes le han pasado avísenme. Pero yo súper contenta. Y no me di cuenta hasta que llegué a mi casa y revisé el recibo. Así que. Pues ahí está. Lo siguiente es estos Penny Liners de la marca de CVS. Están a precio regular a 1.29 dólares. Yo tenía un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de 3 que aplicó. Bajando el total a 29 centavos por cada paquete. Que no está nada mal. Pues siempre es bueno tener este tipo de productos. Lo siguiente es el Garnier. Que está que cuando compras 2 te regresan 5 dólares de Extra Box. Límite de 1 por tarjeta. Lo único que excluye son las Sheet Mask. Así que lo que yo decidí agarrar fue uno de estos Garnier Skin Active Micellar. Que está en mi tienda a 7.49. Y luego agarré. Sí. 7.49. Luego agarré el Garnier. Este que es el regular. A 6 dólares con 29 centavos en mi tienda. El precio por ambos productos fue 13 dólares con 98 centavos. Yo tenía 2 cupones personalizados de 2 dólares en la compra de Garnier. Para el Micellar. Específicamente para el Micellar. Que aplicó. Y luego yo utilicé un cupón que imprimí en coupons.com de 2 dólares en la compra de Garnier. Así que si ustedes pueden impriman los cupones. Si tienen el cupón personalizado. Así que luego de todos los cupones mencionados. Mi total bajó a 5.98. Pero por comprar 2. Me regresaron 5 dólares. Haciendo cada paquete 49 centavos. Que es muy bueno. Y aparte este producto califica para el Club de Belleza. Así que yo súper contenta con esta oferta. Ahora también hay un cupón digital de 2 dólares. Así que si solamente pueden imprimir uno. Entonces sepan que hay un cupón digital. De 2 dólares que aplica para la marca de Garnier. Lo siguiente fue este Aveeno Positively Radiant Mask. Que está a precio regular a 3.19. Yo tenía un cupón personalizado de 4 dólares en la compra de uno. Que aplicó. El cupón se redujo a 3.19. Haciéndolos completamente gratis. Y aquí pues aquí tengo. Yo hice la oferta de Hallmark en dos de mis tarjetas. En cada una de mis tarjetas. Yo tengo dos tarjetas. Así que pues las hice similar. Compré 3 de las. De los. De las tarjetitas de 2 dólares. Y luego compré 4 de las bolsitas. Lo siguiente es esta compra. Este combinada. Pero les voy a dar la oferta individual. Maybelline está que cuando compras 2. Te regresan 5 dólares de Extra Bucks. El límite de esta oferta es 3 por tarjeta. Pero yo solamente lo completé una vez. Yo decidí agarrar uno de los Maybelline. Foundations. Que está a 7.99 en mi tienda. Y luego decidí agarrar el eyeshadow. Que está a 4.29 en mi tienda. Ahora yo decidí agregar el paparazzi. Porque a mí me llegó un cupón personalizado de 3 dólares. En la compra de 15. Y necesitaba llegar a los 15 dólares. Así que el total por estos tres productos. Fue 15 dólares con 27 centavos. Yo tenía un cupón como mencioné. De 3 dólares en la compra de 15 que aplicó. Yo utilicé un cupón del fabricante de 2 dólares. Para el Maybelline. Ese cupón yo lo pude imprimir en la página de Maybelline.com. Ahora hay un cupón digital de 1 dólar 50. Así que sepan que si no pueden imprimir el cupón en Maybelline.com. Hay un cupón digital de 1 dólar 50. Y luego para el Maybelline. Y también está en Coupons.com. Y luego para el eyeshadow. Hay un cupón digital de 1 dólar en la compra de uno. Pero yo utilicé un cupón impreso. Que también está disponible en Coupons.com. Y yo tenía un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de paparazzi. Ese cupón decía 2 dólares en la compra de 3. Pero aplicó para solamente 1. Y luego yo tenía otro cupón de paparazzi. Que decía wipes. Pero aplicó para esto. Y solamente aplicó 25 centavos. Se redujo a 25 centavos. La verdad que no sé por qué. Pero ese cupón era de 1 dólar. Pero solamente redujo 25. Así que con todos esos cupones que acabo de mencionar. Mi total bajó a 3 dólares con 2 centavos. Pero por comprar 2 Maybellines. Me regresaron 5 dólares de Aksha Bugs. Así que estos 3 productos me salieron gratis. Y una ganancia. Y aparte califican para el club de belleza. Así que buenísimo ahí. Ahora obviamente si ustedes guardaron el cupón. Que les imprimió la semana pasada. De 4 dólares en la compra de cosméticos de Maybelline o L'Oreal. Lo pueden utilizar. Y esto les saldría una ganancia aún mayor. Desafortunadamente. Yo no llegué a imprimir ese cupón. Porque yo estaba la semana pasada. Toda la semana donde mi mamá. Y pues decidí no ir a la tienda. Pero sepan que ese cupón lo pueden utilizar. En el dado caso que lo tengan. Lo siguiente que hice fue el colgate total. Una oferta súper sencilla. Que todos podemos hacer. Colgate total. Está a precio de oferta 3.49. Y cuando compras 2. Te regresan 4 dólares de Aksha Bugs. Lo que yo decidí agarrar fueron 2 de ellos. El precio fue 6.98. Hay un cupón digital de 3 dólares. En la compra de 2 que aplica. Luego de ese cupón. El total baja a 3.98. Pero por comprar 2. Reciben 4 dólares de Aksha Bugs. Haciéndolos completamente gratis. Así que. Si no van a recibir. Si no recibieron cupones personalizados. Sepan que pueden hacer esta oferta. Y recibir este. Recibir este pasta de diente. Completamente gratis. Lo siguiente que hice fue el Bayer Low Dose. Estas son las de 120 unidades. Están a precio regular a 8.29. Y yo decidí agarrar 2 de ellos. El precio fue 16 dólares con 58 centavos. Yo no. La verdad que no sé si hay alguna oferta con este Aksha Bugs. Esta oferta lo hice porque tenía cupones personalizados. Y aparte esto es algo que mi esposo utiliza. Así que por 2 de ellos como mencioné fue 16.58. Yo tenía 2 cupones. Tenía un cupón personalizado de 4 dólares en la compra de Bayer. De 60 unidades o más. Y luego tenía otro cupón de 4 dólares en la compra de 2. Y yo pude imprimir en la página de BayerAspirin.com. Un cupón de 1 dólar en la compra de 1. Imprimí 2 de ellos. Luego de esos cupones mi total bajó a 6.58 o 3.29 cada uno. Que me parece una excelente, excelente oferta. Ahora obviamente si ustedes tienen ese cupón y pueden imprimir el cupón del fabricante. Sepan que también si tienen cupones personalizados para el dolor lo pueden utilizar. Yo solamente tenía uno de 4 dólares en la compra de 20. Así que pues no aplicó. Pero sepan que si tienen esos cupones puede aplicar y les puede salir aún más económico. Así que pues esta compra buenísima, buenísima allí. Ahora les voy a enseñar mi recibo para que puedan ver los cupones que aplicaron. Y pues van a ver que el recibo se ve un poco raro. Porque pues ya saben cuando yo llego a mi casa yo le doy spray con la isola a todo. Así que pues por eso se ve así. Pero aquí pueden ver todo lo que compré. Lo que les mencioné. Este fue. Yo también compré pañales para mi bebé. Así que van a ver eso. Así que el total que van a ver es un poco diferente. Pero pues pueden ver todo lo demás que. Y aquí pueden ver el Baizín. Que dice que el precio es 6.29. Pero lo que aplicó fue 6.50. Así que pues rarísimo ahí. Pero y ella no tuvo que llamar a ningún manager. Ella no puso nada especial. Eso se hizo automáticamente. Así que aquí están todos los cupones que les mencioné. Y pues obviamente yo utilicé Extra Bucks. Ese Care Pass 20% es porque compré los pañales que es marca de CVS. Pero ya saben que ese 20% aplica luego que los Extra Bucks hayan aplicado. Así que la verdad que no. No, la verdad que no cuenta mucho. Pero ahí pueden ver todos los cupones que les mencioné. Y aquí está otro recibo donde compré el Garnier y el Bayer. Y pueden ver todos los cupones que también mencioné. Yo no utilicé el cupón digital de Garnier. Lo dejé. Simplemente utilicé el que pude imprimir en cupons.com. Y luego aquí está el otro recibo. Pueden ver el Paparazzi. El All. Hallmark. Todo lo que mencioné. Y aquí pueden ver el cupón digital de All. Que aplicó. Pero obviamente mi cupón de 2 dólares no aplicó. Porque no calificaba. Y pues pueden ver lo de Maybelline. Lo de Hallmark. Y pueden ver lo del Paparazzi. Dice Paparazzi Wipes. Que redujo 25 centavos. Y yo no compré wipes. Simplemente compré el esmalte. Pero bueno. Ahí aplicó. Y yo utilicé 3 dólares de Beauty. Y luego pues ahí está. Así que. Pues a mí me pareció una buena compra. Ya saben. Yo también hago compras en línea. También hay buenísimas compras en línea. Así que ese video va a llegar más adelante. Así que estén pendiente a eso. Y pues si quieren ver más ofertas. Pueden revisar mi video de plan de ofertas. Hay muchísimas buenas ofertas esta semana. Con eso he dicho. Muchísimas gracias por ver. Antes de culminar. Voy a hacer. Estoy haciendo un sorteo. Y la verdad quería hacer este sorteo. Para las personas que ven mis videos fielmente. No quería anunciarlo en el título de este video. Porque la verdad. Prefiero que la persona que gane este sorteo. Sea una persona que siempre ve mis videos. Con eso dicho. Las reglas del sorteo son muy sencillas. Lo único que tienen que hacer es comentar. En este video. Darle like. Obviamente estar suscrito. Y este. Yo voy a seleccionar dos ganadores. Y el sorteo va a culminar. O va a cerrar el sábado. O sea que voy a anunciar. Quien ganó el día domingo. Octubre 25. Así que tienen toda la semana. Para poder comentar. Ver el video y todo eso. Compartan este video. Y este. Muchísimas gracias. Por el apoyo. Que siempre me han dado este canal. Y el sorteo va a ser. Para dos gift cards. De 10 dólares. De CDS. Yo sé que no es bastante. Pero pues ahí. Poco a poco vamos. Más adelante. Tendremos sorteos. De cosas más grandes. Pero va a ser dos tarjetas. De 10 dólares de CDS. Y van a ser dos personas. Que ganen. Así que tienen oportunidad. Para ganar. Y pues ya. Con eso dicho. Gracias. Muchísimas gracias. Por ver. Y nos vemos en el próximo video. Bye.